hola a todos ya que es oficial y este 27 de junio tendremos una nueva temporada es momento de ponernos al día con dark y nuestros viajeros en el tiempo incestuosos favoritos la segunda temporada expande el mundo de dark a una escala mucho más grande de lo que vimos en la primera y se enfoca en la guerra entre una turbia organización llamada sigmundus y la también a veces turbia pero no tanto claudia taidemann por el control del tiempo y el futuro de nuestro mundo que enfrenta la creciente amenaza de un apocalipsis igual que en la realidad pero con más desechos radioactivos y menos filas en cisco por papel de baño y sobre decir que esta es una temporada complicada así que si se sienten confundidos y lo necesitan hice un análisis a profundidad y el link está en la descripción pero ahora retrocedamos un poco el tiempo y vamos a comenzar comenzamos esta historia en el futuro en el año 2053 como recordarán jonas viejo falló al tratar de destruir el portal del tiempo en las cuevas pero en cambio sus acciones desplazaron a jonas en el tiempo y cerraron el pasaje así que sin salida jonas está atrapado en el futuro y lleva meses desaparecido de su tiempo natural y el futuro no es un lugar donde alguien quisiera estar atrapado un culto secreto de viajeros en el tiempo llamado sigmundus ha creado una dictadura distópica que hace que los juegos del hambre no parezcan tan malos en este tiempo parecen estar siendo liderados por elizabeth y una chica misteriosa y le están prometiendo a la gente el paraíso a cambio de total obediencia castigando con la muerte a la gente que comienza a hacer preguntas o a revelar información pero incluso sabiendo el peligro jonas se arriesga a conocer los secretos de sigmundus y encuentra un portal de materia oscura elizabeth lo castiga y captura por ello pero la chica misteriosa lo ayuda a escapar y jonas nuevamente cambia de época y retrocede bastante en el tiempo hasta llegar a 1921 este tiempo parece ser hasta ahora al menos el inicio de todo y la base de operaciones de sigmundus jonas está herido e inesperadamente encuentra refugio en la casa de un joven noa y su hermana agnes y jonas sabe que en el futuro noa se convierte en un asesino y un secuestrador así que todo el asunto es bastante incómodo y una vez que jonas está mejor lo lleva al cuartel central de sigmundus donde jonas conoce a su líder la mente detrás de todas las cosas malas que han pasado y están por pasar en winden un misterioso personaje llamado adam quien le dice a jonas que se guarde todo su juicio moral porque él es en efecto el mismo jonas probando que es cierto que mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano adam está buscando traer el apocalipsis en el año 2020 y ha creado un elaborado plan de más de 100 años para hacerlo y ahora sabemos que realmente no necesitaba esforzarse tanto pero el punto es que adam necesita este apocalipsis porque es el evento que da lugar a la creación de la materia oscura lo cual evoluciona el viaje en el tiempo y crea portales a domicilio con los que se puede ir a cualquier punto en el tiempo no sólo 33 años atrás o adelante lo cual es vital para destruir el mundo y de las cenizas crear un paraíso pero claro que adam trata de ganarse la simpatía del joven jonas y le promete que con su ayuda juntos pueden romper el nudo en el tiempo que ha causado tantos problemas a todos y todo el asunto del fin del mundo se puede cancelar más rápido que un actor con tweets racistas así que adam manda al joven jonas al 2019 jonas pasa el portal y se reúne con michael pero pronto descubre que fue engañado por adam y fue enviado a este tiempo no para detener el suicidio de michael o la desaparición de su contraparte joven michael sino a causar todas estas cosas no para deshacer el nudo sino para apretarlo jonas está tan confundido como nosotros en este punto pero por suerte claudia teidemann del futuro llega para darle algo de claridad y explica que tan terribles como pueden parecer las cosas necesitan pasar como siempre han pasado sin importar a quién lastimen pues es vital que jonas exista pues sólo jonas puede detener a adam y si son técnicamente la misma persona pero bueno anakin skywalker puede convertirse en dar vader y aún así crear la contraparte que acabará con los sit así que mientras ulric y hannah comienzan un amorío y jonas de 2019 y marta cometen incesto jonas acepta su destino se despide de michael y después va a las cuevas para ayudar al pequeño michael a desaparecer garantizando que todo fluya como siempre lo ha hecho después de eso claudia toma a jonas como su joven padawan y lo educa en materia de manipulación del tiempo por todo un año hasta que jonas llega a su tiempo de origen el 2020 las cosas en 2020 no andan muy bien la gente de winden está furiosa y desesperada por respuestas sobre los desaparecidos y un nuevo inspector llamado clausen fue enviado al pueblo para ayudar a charlotte a resolver el caso pero clausen parece mucho más interesado en exponer a alexander teidemann que en encontrar niños y policías perdidos y el pobre alexander ya tiene muchas cosas de qué preocuparse su esposa rellena tiene cáncer hannah sigue chantajeando lo con revelar su verdadera identidad la planta nuclear está cerrando y tiene que encontrar la forma de esconder una cantidad masiva de desperdicios radioactivos antes de que esto pase y mientras la policía hace todas las preguntas equivocadas los civiles comienzan a atar cabos y a sospechar que hay algo más grande de lo que todos imaginan pasando y estas sospechas son confirmadas por el viejo jonas quien vuelve a casa y le muestra a su madre hannah su máquina del tiempo y le enseña la realidad de su matrimonio pronto charlotte hace sus propias deducciones la banda de adolescentes le saca la verdad a bartos a golpes así que finalmente todos los involucrados pueden crear un grupo de ayuda para hablar abiertamente de cómo el viaje en el tiempo existe y les ha jodido la vida a todos pero por supuesto que hannah lo caga todo y roba la máquina del tiempo para ir a buscar a ulrich en 1954 y en los 50s están pasando cosas bastante interesantes helge ha vuelto a casa después de su tiempo con noah en los 80s y la esposa de egon tiderman tiene una aventura lésbica con la abuela de ulrich agnes y esta glamurosa mujer guarda más de un secreto pues además de todo parece ser un agente de la claudia del futuro quien le dice que ha comenzado a hacer sus preparativos finales pues pronto va a morir y necesita de la ayuda de agnes y aunque agnes cumple pronto corre a pedir asilo a sigmundos pues como recordaremos también es la hermana de noah así que es incierto de qué lado está realmente pero volviendo a hannah en cuanto llega a los 50s va a la estación de policía ver a ulrich quien está en prisión acusado del secuestro de helge y el asesinato de los chicos perdidos y siendo justo sólo la mitad de esto es cierto hannah tortura a ulrich jugando con la idea de liberarlo llevarlo a casa sólo para dejarlo en prisión como su propia sentencia enferma por no amarla y después comienza una aventura con un joven egon tideman mientras ulrich ve la vida pasar y la ve pasar todo el camino hasta 1987 donde su hijo michael está siendo retenido casi contra su voluntad por la enfermera canwald ulrich termina siendo internado en un hospital psiquiátrico y un día es visitado por su viejo amigo egon tideman quien en esta época tiene cáncer y al final de su vida no ha podido dejar ir sus fracasos en su carrera como policía y se decide a ver a ulrich revelándole accidentalmente que michael está finalmente en el mismo año que él ulrich se altera y escapa del psiquiátrico hasta llegar a michael quien lo reconoce y quiere escapar con él a las cuevas pero son detenidos por egon y ulrich vuelve al hospital matando toda posibilidad de otra reunión padre e hijo en el mismo tiempo una relativamente joven claudia tideman está apenas educándose y aún desconoce cuál es su lugar en la guerra por el tiempo y el espacio ella y pern doppler siguen tratando de descifrar la partícula de dios el combustible del viaje en el tiempo y mientras lo hacen claudia contrata a un muy joven alexander para hacerse cargo de ocultar los desperdicios creados por su investigación mutua y la educación de claudia da un gran salto cuando recibe la visita de su yo futuro quien le obsequia un perro y su propia máquina del tiempo con la que claudia viaja al futuro y ve que su padre egon ha muerto y que su hija regina está muy enferma lo cual le da una nueva motivación a claudia para cambiar el horrible futuro que viene en camino claudia vuelve a su tiempo natural en los 80s y es enfrentada por egon quien está muy alterado por sus conversaciones sobre el pasado y el futuro con ulrich pero claudia está bastante alterada ella misma pues el día de la muerte de egon ha llegado y en su afán por mantenerlo a salvo e ignorantes sobre la verdad terminan teniendo una fuerte discusión forcejean e egon se golpea la cabeza accidentalmente no tan accidentalmente claudia lo deja morir obedeciendo el consejo de su futuro ser quien le advirtió sobre los peligros de cambiar el flujo de los eventos en el nudo del tiempo y cómo afectarían a su hija regina y claudia está devastada pero pronto recibe consuelo de su futuro aprendiz jonas quien comienza a entrenar a claudia justo como en el futuro es claudia quien entrena a jonas así que sobra decir que es una paradoja complicada y que estos dos se vuelven son codependientes y juntos reabren el portal en las cuevas lo cual era el último punto en la lista de pendientes antes de morir de claudia del futuro quien está lista para dejar el mundo así que va a enfrentarse a la persona que la odia más noa estos dos tienen una historia complicada que aún no hemos visto pero parece que claudia separó la feliz familia de noa elisabeth y la bebé charro lo cual suena imposible porque en 2020 sabemos que charlotte es la madre y elisabeth la hija pero gracias al nudo en el tiempo y sus complicaciones en el futuro los roles se invierten y elisabeth es la madre y charlotte la hija así que noa mata claudia pero ella le deja esta información como un púdrete final esto hace sentir a noa totalmente traicionado por adam pues hizo terribles cosas por él a lo largo de su vida y adam ni siquiera pudo decirle la verdad acerca de cómo tuvo una hija con su nieta y esa hija es su suegra y juro que el incesto en esta serie causa nostalgia por los días en que la relación entre james y cersei era lo más asqueroso en televisión esa revelación lleva a noa a tomar la decisión de matar a adam pero parece no estar predestinado y en cambio es él quien termina siendo asesinado por su propia hermana agnes y en este año las piezas comienzan a moverse clausen se ha empeñado con descubrir los secretos de alexander sin saber que son de la clase de secretos que explotan y como el fin del mundo es inminente la única salvación parece ser el búnker en la cabaña de helia jonas viejo lo sabe y trata de cambiar el futuro en el que su amor marta muere metiéndola contra su voluntad en el búnker pero la primera oportunidad marta sale a buscar al joven jonas porque es más sexy supongo y tienen una breve reunión romántica hasta que adam llega y mata a marta para forzar a jonas al lado oscuro de la fuerza y al momento del apocalipsis marta no está en el búnker pero peter elizabeth claudia regina y el joven no así lo están y al recibir una misteriosa carta el otro jonas toma su máquina del tiempo para salvar a magnus francisca y bartos katarina toma el pasaje en la cueva y gracias a la intervención de sigmundus la materia oscura es creada un portal es abierto y charlotte es transportada a un tiempo misterioso probablemente el futuro así que muy probablemente estas sean las únicas personas que sobrevivieron el apocalipsis pero por supuesto nuestro héroe y villano jonas tuvo su propio transporte privado a la salvación mientras lloraba la muerte de una marta otra llega 10 minutos después como un uber y esta marta parece diferente y mucho más útil pues tiene un aparato que permite viajar no sólo entre épocas sino entre mundos alternativos se lleva jonas hacia lo desconocido y esto termina la historia hasta donde sabemos este fue el resumen de dar segunda temporada espero que les haya gustado espero que les haya servido y si fue así por favor no se olviden de dar un like comentar y compartir este vídeo con un fan de dar suscríbanse si no lo han hecho para que no se pierdan de ninguno de mis vídeos y yo lo esperé muy pronto y hasta luego